Con aplausos, ovaciones y al compás de canciones que exaltan la belleza de la imagen, inició este recorrido lleno de amor y fe. Luego de la Eucaristía de despedida desarrollada en la Basílica del Cisne, en todo momento la churona que estuvo resguardada por un amplio cordón policial, aproximadamente a las 7 de la mañana, empezó la travesía que año a año convoca a más devotos. Porque la Virgen me ha hecho muchos milagros y le atendió una fe porque mi hija pasaba enferma y sigo haciendo en eso. En el trayecto, una que otra parada de los peregrinos para aliviar el cansancio, ya sea con masajes, hidratándose o llevándose un bocado a la boca. Alrededor de las 10 horas con 45 minutos, la imponente imagen llegó hasta la Hacienda La Bendita, en donde se ofreció otra misa. Avanzadas las horas y a pesar del cansancio y la fatiga, producto del fuerte sol que acompañó esta jornada, los romeriantes decían que la Virgen les daba fuerzas para continuar. Esta es una verdadera muestra de cariño. La deducción es que ella siempre nos cura nuestras enfermedades. ¿Ha ayudado a su familia? ¿Es algún familiar enfermo usted? Sí, principalmente a mi hija, que sufrió de los riñones y gracias a ella, mi hija está bien. Pasadas las 14 horas, alegremente arribó la churona hasta San Pedro de la Bendita. Cargada de sus hijos y vestida con un traje de la cultura zaraguro, fue recibida como una reina por los fieles, entre aplausos, agitando las manos, sus sombreros, sus gorras, en señal de bienvenida. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.